¡Pepa Venturas! ¡Va, va! ¿Quién pilla primero? ¡Tú y yo! ¡Venga, voy a contar! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Voy a buscarte, eh! Pero Pepa, has contado muy poco, mira Está ahí, no le ha dado ni tiempo a esconderse ¡Ay, yo qué sé! ¡Yo qué sé! Pues que corra más ¡Venga, venga, escóndete! ¡Va, que cuento! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Voy a por ti! ¡Te encontré! ¡Ja, ja, ja! Pero Pepa, es que no puedes contar mientras vas a buscar al conejito Te tienes que quedar quieta y entonces contar ¡Anda, si por aquí está Bebé Humano! Bebé Humano, ¿tú quieres jugar al escondite con nosotros? Es súper divertido Os escondéis los dos, yo cuento y luego os pillo a los dos, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué os parece? Venga, que voy a contar ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Te encontré! ¡Ay, qué fácil es jugar al escondite con este conejito! Bueno, conejito, ¿qué? ¿Ahora me escondo yo o qué? Porque es que te estoy pillando siempre, todo el rato Es muy fácil esto, ¿eh? Es que, Pepa, me parece a mí que el conejito no te entiende Porque no estás hablando en su idioma de conejito Ah, bueno, pues puede ser, sí, no sé ¡Qué bonito es! ¡Es tan suave! ¡Ay, qué bonito es! ¡Venga, venga, que voy a contar otra vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Eh, eh, eh! ¡Bebé humano, no me cojas! ¡Que estaba contando! ¡Que estaba contando! ¡Bebé humano, mira! Así no hay quien termine una partida al escondite, ¿eh? ¡A ver! ¡Venga, conejito! Que es que bebé humano antes nos ha interrumpido ¿Quieres que volvamos a intentar jugar al escondite o lo dejamos para otra ocasión? ¡Oye, es que eres bonito, eh! ¡Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Te veo, te veo la patita! ¡Peppa, vamos a ver! Para contar y jugar al escondite hay que cerrar los ojos o tapárselos o ponerse contra una esquina Eso es hacer trampas, hombre ¡Ay, bueno, es que si no, no la voy a encontrar! Bueno, Peppa, pero hay que jugar bien Ya, bueno, pero yo le quiero encontrar Bueno, a ver, a ver, conejito, ¿dónde estás? ¡Hola, hola, conejito! ¡Te pillé! ¡Ay, qué divertido es jugar al escondite con el conejito! Porque siempre gano Y es que, Peppa, a mí me parece que has hecho más de una y más de dos trampas, ¿eh? Bueno, bueno, pues ya le enseñaría a jugar mejor Bueno, conejito, que eres muy divertido, ¿eh? Y súper suave A ver si un día me enseñas tu casita, que está ahí detrás Que seguro que tienes un montón de juguetitos muy, muy chules, ¿verdad? ¡Ah! ¡Seguro! ¡Qué bonito es! Pues nada, me voy a quedar por aquí Y a ver si consigo que el conejito juegue de verdad ¡Gracias! 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 Gracias.